Ministerio del Interior Es un programa integral, vivencial para todos los jóvenes de quinto y sexto cursos en el que vamos a compartir medidas de autoprotección, lo que es el bullying, también convivencia, barrio seguro, escuela segura, todas las labores comunitarios que ellos pueden ayudarnos a realizar dentro de su casa, en el barrio, en el colegio, así como también vamos a dar materia física, o sea, en realidad, educación física, un poco de, no se podría llamar instrucción policial, pero va a ser una vivencia de juegos, dinámicas, va a haber campamentos y va a haber algo de materias también, como son primeros auxilios, como denunciar, más o menos vamos a ver un poco de los sistemas del nuevo Código Integral Penal, en que cuando sucede un robo, un hurto, una violencia intrafamiliar, mecanismos de autoprotección, la sensibilidad de género ante todo, el respeto a sus compañeros, respeto a sus profesores, el respeto a ellos mismos, a su cuerpo, a su persona. Vamos a traer aquí a todo el personal de antinarcóticos, así también como PJ, charlas antiguos, el microtráfico, evitar que ellos sean nuestros voceros si en sus colegios están expendiendo microtráfico. Si algún compañero o amigo está consumiendo drogas, no para denunciarle como una denuncia formal, sino para comenzar un consejo, una sensibilización en lo que puede caer es la persona que comienza en el mundo de las drogas. Qué gusto que cada uno de ellos también piense en hacerse un miembro de la institución policial y también como yo dije en mi discurso, no solo ser estudiantes, son personas, buenas personas que es lo más difícil ahora, ser solidarios, solidarios con ellos mismos. Bueno, este inicia el día de hoy y termina en junio, que haremos también una culminación, así como inauguramos, una culminación de todo lo que ellos han vivido. Vamos a tener la colaboración del Instituto Nacional de la Policía con sus monitores, con los profesores, docentes, así también con la Escuela Superior de Policía, con los cadetes. Va a ser como una materia más este programa en el pensul de estudios, en las vallas curriculares de los colegios, así como también la relación que tenemos tener policía con la comunidad. Gracias, gracias por la confianza de ustedes jóvenes, de que van a participar en este programa, en este programa que vamos a dar un ciclo de trabajo conjunto, una oportunidad para crecer como individuos y como comunidad en el programa, con esperanza de poder lograr los objetivos que nos propongamos, orientados hacia una formación íntegra, centrada no solo en el aprendizaje académico, sino muy especialmente en la tarea de afianzar y recuperar la vivencia y transmisión de los valores y precisión. Jóvenes, estamos a tiempo, a tiempo de vivir en paz, a tiempo de ser jóvenes y felices, a tiempo de disfrutar bien, a disfrutar sin alcohol, sin drogas, a disfrutar en familia, a disfrutar como una verdadera familia que somos los compañeros. Ministerio del Interior